la ética, la responsabilidad social y los derechos humanos. ¿Cómo empezar con este tema tan particular? ¿Cómo empezar a hablar de lo que es responsabilidad social y ética? ¿Por qué actualmente podemos poner sobre la mesa de lo que son los negocios el tema de ética, derechos humanos? ¿Qué es lo que está pasando con las organizaciones? ¿Podemos pensar que las organizaciones de manera instantánea han tomado conciencia y se volvieron buenas? ¿Qué es lo que pasó? Porque hablamos inclusive hasta de estrategias de felicidad de las organizaciones. Hablamos mucho de derechos humanos, pero ¿hemos leído realmente qué son los derechos humanos? ¿Hemos leído la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Parafraseando a Víctor Hugo, el poeta, podemos decir no hay nada más poderoso que una idea a la que le llegó el momento. ¿Y el momento actual cuál es? Que los negocios, pensados como se venían pensando, realmente no han dado el resultado. El único resultado que han dado es darle respuestas a los accionistas qué se hizo con el dinero que ellos invirtieron. Se hizo foco en todo el tema de lo que es la creación de valor económico. ¿Y el resto? ¿Quiénes conforman los negocios? ¿Quiénes son las empresas? Las personas. Por lo tanto, son las personas las que empiezan a pensar que hay una manera distinta de hacer negocios. Esa manera distinta de hacer negocios nos lleva a pensar que no es solamente la necesidad de crear valor económico, sino también de pensar que las organizaciones formadas por personas nos llevan a pensar que tenemos que cuidar ese capital tan valioso que es nuestro recurso humano. El recurso humano, ¿qué hace a la organización? Yo no vi ninguna organización como Amanco, Natura, Arcor de Argentina caminando. Yo veo personas que trabajan en organizaciones y que se identifican tanto que decimos yo soy Griselda de Natura, yo soy Pedro que trabaja en Amanco. Entonces, es un gusto compartir con ustedes este momento. Como ustedes sabrán, yo soy la doctora Griselda La Saga, soy experta en estos temas de responsabilidad social y aún más, de desarrollo sostenible. Y sobre todo el cambio cultural que todos tenemos que realizar para poder pensar en hacer negocios y ser parte de esos negocios, pero desde un paradigma distinto, donde cambiamos la lente con la que miramos de qué forma hacemos negocios. ¿Qué es hacer negocios? Y ahí vamos a hablar un poco de distintas teorías que nos ayudan a pensar desde un punto de vista teórico para que nosotros llevemos a la realidad práctica que es hacer negocios. Pero yo le voy a hacer algunas preguntas. Si bien hoy no estoy allí con ustedes en vivo y en directo, les preguntaría para que ustedes piensen un par de segundos. ¿Han comprado ustedes productos ecológicos? ¿Han buscado productos que tengan la certificación de lo que es comercio justo? ¿Han boicoteado alguna empresa por razones éticas? Ustedes digan, esta empresa no es ética, la boicoteo. Por ejemplo, aquí en Argentina, la Fundación La Alameda denuncia y coloca en su website un listado de empresas que tienen trabajo esclavo, trabajo forzoso, trabajo infantil. ¿Ustedes han integrado a alguna organización no gubernamental? ¿Han participado de demostraciones públicas o inclusive de campañas que son campañas digitales a través de lo que son las firmas de distintas campañas virtuales a través de estas plataformas sociales como change.org, change.org? Entonces, como vemos, el cambio hacia todos estos temas también comienza por uno mismo. Nadie te puede obligar a cambiar, nadie nos va a obligar a ser éticos si no es una decisión en primera instancia personal, individual, para que luego sean pequeños grupos y luego veamos el cambio en la organización. Noite va a decir y va a advertir que hay un pico de desocupación. Va a hablar de 198, 197, 98 millones de personas que están desempleados y dentro de este grupo de desempleados va a decir los jóvenes son los más afectados. Hay una tasa de desocupación entre el 12.6% que sobrepasa en algunos países de Europa al 50%. Entonces, ¿no sería ético de parte de las organizaciones empezar a fomentar algún tipo de estrategia de inclusión de esta gente joven que quiere empezar a tener su primer trabajo y que sufre en realmente el trabajo de obtener trabajo? Entonces, también se observa y uno lo puede ver mucho las plataformas virtuales en esta magia de lo que es media, de lo que es internet, que nos abre a un panorama mucho más global. También se puede ver que hay personas que deciden, como por ejemplo los alemanes, un 12% de los alemanes han decidido trabajar en una ONG. Si uno observa y mira qué es lo que sucede en UK, va a decir que el 25% de los británicos deciden que pagarían más por vacaciones en lugares que son, que cuidan el medio ambiente, que utilizan técnicas ecomigables, en estos eco-hoteles. Si uno hace una búsqueda en internet de Corporate Social Responsibility o Responsabilidad Social Corporativa, vamos a encontrar más de 146 millones de resultados en Google. En español empezamos a encontrar más de 24 millones de resultados. Entonces, estos resultados nos están diciendo algo, nos están diciendo algo está pasando. ¿Por qué? Porque hay una carrera por la ganancia económica que es una vista a corto plazo que lo que llevó es a dejar de lado algunas respuestas por parte de la empresa, que es ¿Quién está pagando el costo de lo que vos estás realizando? ¿Quién está pagando el precio de que vos tengas un artículo muy barato en la góndola en un supermercado? ¿El planeta porque no tenés en cuenta la huella humana? ¿No tenés en cuenta los recursos naturales que utilizás, como utilizás el agua, la energía eléctrica? ¿Las personas porque no tenés buenas políticas de recursos humanos? ¿Porque tenés trabajo esclavo, trabajo infantil? ¿Porque compras telas de China o de India a un muy bajo costo y vos tenés un producto final con un costo muy elevado? Entonces, esa mirada en corto plazo ha provocado casualmente una mirada totalmente sesgada, lineal, que lo que lo que ha llevado realmente esa quiebra de grandes corporaciones como podemos pensar en General Motors, en Sears, en Enron, en Parmalat. Entonces, algo está sucediendo en donde la mirada solamente en el balance económico no ha dado resultado y ese capitalismo salvaje para algunos es lo que nos ha provocado a nosotros ahora hablar a las universidades de ética. Necesidad más ética mecanismos de control de la ética no solamente tengas un código ético en tu organización un código ético donde vos listes los valores y las creencias digamos no se pueden aceptar regalos de proveedores no vas a aceptar comisiones de proveedores ok, un código ético pero tu empresa tiene una estrategia para que el empleado por ejemplo un empleado de los niveles más simples más bajos de la organización si veo una conducta que considera que no es ética de un jefe o un compañero tengo una forma de denunciarlo sin quedar expuesto tengo una forma que es lo que se llama línea ética la línea ética es cuando yo veo que no se cumple el código de ética y soy un empleado puedo hablar por teléfono puedo hacer una denuncia para que se investigue sin correr el riesgo de que me van a despedir porque hablé entonces la empresa lo tiene que decir y lo tiene que hacer por eso es muy interesante cuando hablamos de responsabilidad social no solamente es hablar hablar de más ética sino qué es lo que vas a hacer cómo lo vas a hacer y cómo lo vas a auditar por eso se habla de la línea ética que es la posibilidad de utilizar formas alternativas o fuera de la empresa o dentro de la misma empresa con personas de distintas áreas para que se mantenga el anonimato para que se mantenga esa posibilidad la posibilidad de escuchar a los integrantes de la organización sin el riesgo de perder el trabajo sin decir no, yo no me quiero meter yo tengo una familia que mantener tengo que llevar la comida a mi casa la organización tiene que ver de qué forma lo va a hacer hablamos de ética y yo preguntaría ¿qué es lo que pasa con la industria del tabaco? y la industria del tabaco la industria del tabaco sabe que la nicotina es adictiva el mismo presidente Obama en Estados Unidos va a decir hay una cultura organizacional que habla de la codicia desenfrenada y hay ciertos lugares ciertos estados o provincias en Estados Unidos que tanto el cigarrillo como las armas se pueden comprar totalmente free totalmente sin problemas mientras que en otros lugares hay muchas más regulaciones sobre todo con el tema de armas todavía el tabaco se puede vender en cualquier lugar y el tema de armas ¿qué es lo que sucede en Estados Unidos? la cantidad de masacres la cantidad de masacres en niños en escuelas donde docentes niños y familias son destruidas porque de pronto como sucedió en el año 2003 en Newcombe Estados Unidos murieron 20 niños y 6 maestros lo que sucedió es que la persona más allá de que haya sido una persona enferma con algún tipo de discapacidad mental pensémoslo por ese lado porque hacer eso es una barbaridad esa persona utilizó un arma que lo que permitiera disparar 30 balas sin recargar lo que imposibilitó a la policía poder capturarlo antes pero ¿por qué estoy diciendo esto y estoy hablando de ética? porque casualmente cuando preparaba la clase entré en un sitio y me di cuenta que este grupo que se llama Freedom Freedom Group Freedom de Libertad Freedom Group te permite a vos comprar un arma online y si lo compras online además si lo compras por internet te da un descuento ¿cuál es la ética de la empresa? ¿cuál es la ética que impide que impide poner límites a todo esto que es la posibilidad de asesinar a otros? entonces decimos bueno pasa en Estados Unidos ¿y qué es lo que pasa en Sudamérica? ¿qué es lo que pasa en nuestro amado continente sudamericano? aquí en Argentina hay un producto que se utiliza para las migrañas que se llama Migral Migral que es de Montpellier de laboratorios Montpellier yo he tomado mucho tiempo Migral por los dolores de cabeza automáticamente quita el dolor de cabeza investigando en internet empiezo a advertir que este producto Migral es una pastilla roja está prohibido en varios países investigo un poco más y dicen las personas que consumen Migral corren el riesgo de tener isquimia cerebral son infartos cerebrales y yo lo puedo comprar libremente acá ¿qué falta de ética de quién? ¿de la empresa? ¿falta de ética del gobierno porque no tiene ningún tipo de regulación que le diga a las empresas no, aquí no puede no nos pueden tener como conejitos de indias? y estos son ejemplos ustedes también tienen muchos ejemplos ustedes en este momento deben estar pensando en cosas que le están pasando a ustedes mismos nosotros como consumidores tenemos la información necesaria cuando decidimos qué producto vamos a comprar si vamos a comprar una chaqueta o una blusa o un producto o lo que sea tenemos la información en las etiquetas de que realmente es una empresa que trabaja con transparencia con ética que no trabaja con trabajo esclavo con trabajo de niños entonces estos abordajes son muy complejos como la responsabilidad social es compleja y es multidimensional pero es necesaria porque el momento le llegó ahora y porque esto no es que las empresas piensan en ser más buenas bonitas sino que es una necesidad de la persona de volverse a conectar con algo que es esencial la esencia de ser una persona la esencia de ser un ser humano de no tener una doble moral una moral en mi casa con mi familia mi esposa mi esposo mis hijos después me quito esa moral y me pongo otra moral cuando voy a la empresa porque los códigos son diferentes come on donde se ha visto una doble moral donde se ha visto un doble estándar donde una cosa es en la estandarización de los productos en países en desarrollo y la estandarización donde es más flexible y más lábil en países en vías de desarrollo en nosotros Latinoamérica entonces hay dos diferencias acá una cosa es la ética otra cosa es la moral la ética y la ética nosotros lo podemos considerar como una visión filosófica secular que se fundamenta en la razón y en la tradición cultural son los valores las convicciones para guiar la conducta para poder hacer lo que se considera que es apropiado o no dentro de la cultura mientras que moral ya hablamos de algo que es más hace más a la doctrina entonces vamos a hablar de un conjunto de doctrinas de principios que guían a la conducta humana y van a tener ellos van a decir va a ir como más allá hasta podemos decir la moral es algo que tiene la fuente última en Dios mismo entonces ética moral son valores y creencias que lo que nos llevan a nosotros a pensar es como si hicieron negocios antes que nosotros no vamos a hacer historia no vamos a contar la historia vamos a hablar del presente y del futuro pero si vamos a decir que a partir de la década del 60 en el mundo de los negocios en las estrategias de los negocios se empezaron a incorporar distintos valores y creencias diciendo ¿desde qué lugar vamos a hacer negocios? en la década del 60 empezó a mirarse y a tener en cuenta el control ambiental nuevamente ¿qué pasó? ¿hubo un milagro? no lo que pasó es que hubo una serie de desastres ecológicos hubo más de dos mil personas que quedaron ciegas en India en donde a las empresas se le empezaron a decir sos responsable de las cosas que haces entonces empezaron a aparecer regulaciones en la década del 60 las empresas empezaron a tener un poco más de control desde el punto de vista ecológico lo mismo pasó luego a los 70 y a los 80 donde se empezaron a hablar también del tema de la toxicidad de lo que está provocando la organización y para hacia fines de 1987 que ustedes ya lo vieron en los distintos módulos tenemos el concepto de sustentabilidad global o el informe brutland pero ya vamos a hablar del tema de las teorías lo que nosotros decimos es a partir del 87 entonces viene sustentabilidad como desarrollo sostenible como una idea de pensar negocio en donde te dicen utiliza lo que vos quieras satisfacés tus necesidades pero no comprometas las próximas generaciones entonces podemos decir pensar en responsabilidad social y pensar en más ética nos lleva a nosotros a pensar que la responsabilidad social es un business case o la responsabilidad social es un caso de negocios nos permite desarrollar nichos de mercado nos permite pensar en productos productos de comercio justo productos donde realmente la distribución de la ganancia económica es igual para la persona que lo compra como para la persona que lo produce o la persona que lo vende perdón y la persona que lo produce comercio justo no hay trabajo esclavo no hay trabajo de niños la responsabilidad social permite a las empresas ubicarse en un lugar donde comienza a tener en cuenta que es lo que le dicen las otras organizaciones no gubernamentales o lo que se llama del tercer sector aquellas que se preocupan por lo que es la parte social por lo que es la parte de cuidado ecológico porque van a ser organizaciones no gubernamentales que van a ser van a ser van a tener un vivo rol dentro de mi mapeo de stakeholders también voy a tener voy a cuidar las relaciones con el gobierno ¿por qué? porque con el gobierno voy a tener que entender las regulaciones voy a tener que comprender o formar parte de mesas intersectoriales para trabajar en regulaciones o en un marco de leyes dentro del país que permita desarrollar productos ecológicos autos eléctricos plataformas de trabajo con los gremios que sean mucho más justas para las empresas también lleva a pensar dentro de esto de pensar la responsabilidad social como un caso de negocios que el recurso humano está visto más allá de ser un recurso como los recursos tecnológicos administrativos estamos viendo a personas lo que diríamos en lugar de pensar una relación yo-eso eso de cosa de recurso es yo-tú donde hay una relación de persona a persona donde esto nos enseñaron inclusive las culturas tan ancestrales de Latinoamérica en el otro a quien veo a un otro yo y si yo lo llevo al plano de los negocios voy a decir la empresa se va a preocupar por mantener muy buenas relaciones con sus empleados que son su recurso más esencial y va a mantener y capturar el talento humano no solamente a través de pagar un buen sueldo porque pagar un buen sueldo te va a resolver el bolsillo pero no te va a resolver la pasión por ir a trabajar no te va a resolver la motivación no te va a resolver que tengas ganas de participar de voluntariado corporativo y es así hacia donde ahora las empresas están mirando la responsabilidad social o las empresas socialmente responsables son las empresas que nosotros podemos decir se avivaron vos querés una empresa para ahora en el corto plazo querés una empresa que esté viva en los próximos 15 y 20 años y si vos querés una empresa viva tenés que trabajar siendo socialmente responsable y pensando lo que nosotros también vamos a desarrollar ahora en el impacto la creación de valor en lo que se llama la triple boton line o la triple línea de base que ustedes lo vieron que era económico porque estamos hablando de negocios ecológico y social entonces decimos la responsabilidad social tiene que ver es un caso de negocios a las empresas las lleva a innovar a innovar en productos y servicios a innovar en modelos de negocios en la inclusión de sectores más marginales o pobres ampliar la cadena de valor hacer empoderamiento de proveedores y distribuidores de sectores que antes no habían sido vistas entonces estas personas que son ahora vistas y son rescatadas permiten también trabajar en lo que es la reducción de la pobreza entre los que más tienen y entre los que menos tienen la reducción de la pobreza y de la buena distribución de la riqueza riqueza económica entonces ahí sí podemos hablar y podemos decir consecuentemente la responsabilidad social se basa en este paradigma win-win o ganador-ganador entonces ¿cómo lo podemos ver en el mercado? y en el mercado y nosotros como universidad podemos decir como dice Klicksberg en su libro ética para empresarios es una economía con rostro humano hay un modelo integrado de hacer desarrollo hay un modelo integrado en donde yo realmente los invito a ustedes a leer este libro que yo no sé si está todavía la versión ebook que dice ¿cómo vivir nuestras vidas? lo escribió Stiglitz Amartya Sen y Fitoussi perdón si alguien habla francés mi francés es muy malo pero que casualmente lleva a pensar esto que yo decía cambiar la lente con la que miramos los negocios y aquí ellos van a decir hay una forma en que se está midiendo el crecimiento de un país estamos yendo desde lo más global a lo más particular entonces va a decir hay un límite que se utiliza mucho que es un instrumento muy útil pero muy sesgado que es el tema del Producto Bruto Interno o el Producto Interno Bruto PIB o PBI depende del país entonces van a decir medirlo solamente con el Producto Bruto Interno al crecimiento de un país lo que te provoca es a medir cuantos productos cuantos servicios que es lo que vos haces lo cuantificas pero habría que sumarle otra mirada para realmente pensar en desarrollo en desarrollo económico en desarrollo de un país y que tiene que ver con el impacto en la huella humana en lo que vos realizas en tu empresa como medís el impacto del uso del agua el impacto del uso de los recursos naturales medís la huella humana medís la utilización de electricidad tenés estrategias de reciclar reducir y reutilizar aquello que tu empresa genera como basura si sos una empresa láctea que tiene y que de pronto vende yogures yogur, queso todos esos envases que quedan luego de quien es la responsabilidad de la basura que se genera ese residuo es responsabilidad mía como consumidora entonces no lo compro más porque yo voy a tener que hacerme cargo del residuo que genera el producto que vos generas entonces cada vez más aparecen regulaciones donde las empresas nos llevan a pensar lo que se llama cradle to cradle o de la cuna a la cuna y no pensar en los negocios de la cuna a la tumba donde genero productos y lo demás va a la isla de basura en el medio del pacífico lo demás que se haga cargo del gobierno que se encargue de los residuos donde está tu ética o sea que vos pensás en un negocio en el corto plazo y por otro lado medís el índice de felicidad medís el índice del impacto del uso del agua lo que se llama water footprint entonces hay muchas cosas que nos llevan a que pensar que responsabilidad social es complejo uno lo puede ver global la necesidad de ampliar el paradigma el marco de referencia con el que los países miden su crecimiento pero por otro lado ¿qué hace la empresa? entonces cuando hablamos de la empresa y ahora vamos un poco más a lo micro podemos pensar en los aportes de la teoría de Freeman Edward Freeman va a decir la ética consiste en hacer cosas por los demás y por uno mismo él es un experto en trabajar el tema es el padre de la teoría de los stakeholders y va a decir es necesario involucrar la ética dentro de la empresa entonces él define el concepto de stakeholder como grupos de interés y va a decir mantener el diálogo constante el canal abierto constante con mi stakeholder y crear valor con los diferentes stakeholders es también ética la capacidad de responder a las necesidades a las opciones todo eso va a decir Freeman necesita una estrategia activa de la empresa una estrategia que al ser activa y al estar involucrada personas en donde lleven adelante la estrategia ganador-ganador van a crear lo que se llama ventaja competitiva entonces lo tenemos a Edward Freeman que nosotros lo vamos a ver también en el módulo que van a trabajar conmigo más adelante Edward Freeman va a decir tenemos una idea del negocio de la empresa según la cual la ética y la empresa están totalmente desconectadas pensamos en un negocio que solo supone ser competitivos competir competir y en realidad la competencia la adquisición y el consumo son tres características que yo debo cuestionarme si realmente estoy en un mundo de negocios para ser más transparente y más ético partes estas de inputs de cómo yo voy a hacer negocios porque entonces la mirada va a cambiar y voy a cambiar la lente de hacer negocios voy a cambiar esta lente y voy a decir voy a medir cuánto genero económicamente pero voy a medir el impacto ambiental pero voy a medir el impacto social el impacto social donde dentro y fuera de la empresa ¿qué nivel de rotación tiene la empresa? ¿qué nivel de ausentismo? ¿es poco? me está diciendo que el talento humano se queda tengo muy buenas mediciones de lo que son el tema de capacitación tengo alto nivel de rotación tengo alto nivel de ausentismo ¿qué es lo que está pasando con las políticas para mi recurso humano? ¿qué es lo que está pasando para la política de capacitación en mi empresa que la gente se quiere ir? ¿el lugar de trabajo es un lugar cómodo? ¿el lugar de trabajo es un lugar donde el empleado y yo misma como persona responsable depende del área en el área en que esté trabajando yo tengo ganas de ir? entonces Freeman va a decir hay obligaciones morales que son mutuas hay promesas mutuas entre la corporación y los distintos stakeholders el respeto la dignidad obligaciones que no van a desaparecer así yo sea director cliente o consumidor hay unida y vuelta que se da entre la empresa y el stakeholder a medida que yo puedo crear valor con mi empresa con mi empleado con mi accionista con mi proveedor con mi distribuidor con mi consumidor estoy creando valor y estoy creando valor sustentable en la triple línea de base económico ecológico y social entonces otra de las teorías que estamos viendo es Freeman pero también tenemos otra teoría otra teoría que nos ayuda a pensar en la ética y que tiene que ver la pirámide de Carroll Carroll C-A-R-R-O-L-L Archie Carroll que es profesor de la universidad de Georgia en donde él va a ser una matriz perdón una pirámide donde va a hablar de distintas responsabilidades de la empresa entonces va a decir la primera responsabilidad de la empresa es una responsabilidad económica luego si hablamos de una responsabilidad legal luego podríamos hablar de una responsabilidad ética y por último una responsabilidad filantrópica si uno es un ejercicio que yo he realizado con alumnos que vienen a Argentina desde Noruega desde distintos países de Escandinavia y decimos esta pirámide de Carroll que está pensado para los países desarrollados ustedes en Latinoamérica o en otros países como puede ser India o China donde también ellos viajan cambiarían el orden y saben lo que sucede algunos alumnos cambian el orden y dicen responsabilidad económica luego responsabilidad ética luego legal y luego filantrópica lo que me está diciendo casualmente que el tipo de cultura de hacer negocios es diferente puede ser visto de diferente manera entonces esta responsabilidad ética que va a hablar va a hablar Carroll es lo que la empresa puede primero responderse a sí misma entonces dentro de las teorías éticas de responsabilidad social podemos ver como dos grandes divisiones así como hablamos de ética moral ahora vamos a hablar de dos grandes teorías que es la teoría de Kant y la teoría de lo que sería el enfoque aristotélico la teoría de Kant que va a decir lo importante cuando uno habla de ética desde el punto de vista de Kant es cuando uno habla de las acciones que deben satisfacer algo que es un imperativo categórico ¿no? no matarás entonces acciones mientras que Aristóteles va a tener algo más como una influencia más desde lo que es el punto de vista moral y va a decir Aristóteles va a decir en realidad tiene más que ver con la virtud ¿no? es la virtud es como diciendo es aquello que vas aún más allá como si entre paréntesis Kant hablaría de moral de ser humano que tendría que ver con un mandato nacido de la razón y no de una autoridad divina pero bueno ética negocios Kant y Aristóteles si nosotros seguimos y vamos pensando decimos ¿por qué le interesa la ética a las empresas? ¿por qué interesa hablar de ética en responsabilidad social y negocios? y aquí también podemos mencionar la importancia de lo que nos da la reputación y la legitimidad que es algo que nos da el stakeholder yo estoy parado en mi corporación y de pronto no tengo registro de un stakeholder primario importante que es la comunidad como le pasó a la empresa Dow aquí en Argentina en la parte sur de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires en Ingeniero White donde ellos no tuvieron en primera instancia el cuidado de trabajar en una comunidad de muy bajos ingresos tener una fábrica realmente muy grande y lo que sucedió es que la misma comunidad se enfrentó a la empresa estamos hablando de Dow la corporación estamos hablando de una pequeña comunidad en el sur de la provincia de Buenos Aires ¿qué es lo que hicieron? algo que es bastante común acá en Argentina que se llaman los piquetes el corte de calle lo que provocó que Dow había dicho en su principio había dicho nosotros somos una empresa de políticas de puertas abiertas pero puertas abiertas y la gente de Dow sentada en la empresa Dow cuando la comunidad le corta el acceso a la empresa físicamente hablando tuvieron que pasar una fiesta de navidad dentro de la empresa entonces ¿qué es lo que organizaron? un panel comunitario la empresa Dow no solamente dijo que eran de políticas a puertas abiertas sino que empezó a caminar la comunidad empezó a ver cuáles eran los líderes sociales para sentarse a hablar con ellos armaron este panel comunitario donde la comunidad le dice una de las primeras cosas que nosotros necesitamos es trabajo pero Dow no podía dar trabajo a toda la comunidad ¿qué es lo que hacen? un trabajo estratégico en red se empiezan a conectar con distintas organizaciones y con otras empresas entonces por ejemplo una de las empresas que es parte de este panel comunitario es la empresa Manpower Manpower ayudaba a través de preparación de currículum y contactos con otras empresas entonces a lo mejor no toda la comunidad va a trabajar en Dow pero sí a través de Manpower pueden llegar a conseguir trabajo en otros lugares también por otro lado sí hubo gente que se entrenó en Dow y fue incorporada en Dow pero fíjense ustedes qué importante es pensar en la reputación cómo va creciendo en importancia cuando hablamos del ámbito de los negocios y eso también tiene que ver con algo más que es la reputación y la legitimidad es algo que no lo compras te lo da el otro te lo da tu stakeholder te lo da el consumidor te lo da el proveedor te lo da la comunidad y eso requiere de la empresa de un manejo ético de un manejo transparente de un cambio de cultura o como diría Porter Porter va a decir hay un paso de la responsabilidad social a lo que es la generación de valor compartido como una empresa va a ser competitiva y va a ser competitiva y tenemos la otra teoría de Porter que va a decir es pensar que hay un paso más allá de la responsabilidad social la empresa va a trabajar con valores compartidos va a trabajar en estos valores sociales para que sean parte de su estrategia porque a través de esa estrategia y de esa estrategia integrada va a generar valor y al generar valor va a compartir creencias entonces Porter es otra de las teorías que nosotros nos va a permitir trabajar y mirar la responsabilidad social y el impacto en los negocios Porter a través de su modelo de cadena de valor actualmente hablamos de cadena de valor extendida entonces acá también hay un tema de la corporación que tiene que preguntarse y que resolver las grandes corporaciones cuando trabajan con proveedores y distribuidores generalmente ¿qué le piden? que tengan todos los papeles en regla porque si es una gran corporación puede ser una corporación nacional o internacional que venga de otro país por lo tanto yo tengo que presentar todos los papeles en regla si nosotros estamos hablando de responsabilidad social y nos queremos contactar con pequeñas comunidades y cooperativas generalmente no tienen los papeles en regla entonces ¿qué es lo que tengo que hacer yo dentro de este paradigma ganador-ganador? dentro de lo que es responsabilidad social voy a trabajar en empoderamiento de desarrollo local empoderamiento de proveedores donde la gran corporación traspasa el know-how o cómo poner los papeles en regla brinda capacitación ayuda y por otro lado los pequeños proveedores mejoran en su calidad y en su rendimiento todos empiezan a ser más competitivos la gran corporación también recibe reputación y legitimidad de ese stakeholder que a lo mejor en el mapeo global de stakeholder era pensado externo o periférico y luego lo empiezo a colocar dentro de lo que es un mapeo de stakeholder directo entonces cuando hablamos de responsabilidad social va más allá solamente de hacer el bien social estamos hablando de generar beneficios y generar valor para los distintos grupos de interés que se vinculan con la empresa otra de las teorías que es muy interesante tiene que ver con pensar más allá de lo que es la responsabilidad social de lo que se habla de los laboratorios o la innovación social y aquí podemos mencionar a una profesora que es la profesora Cantor que es la ex directora o editora de la Harvard Business Review ella fue editora de esta revista desde el año 89 al 92 entonces esta mujer fue reconocida como una de las 50 mujeres más poderosas del mundo y casualmente lo que ella va a decir es importante dentro de las organizaciones generar espacios de discusión espacios de investigación que tienen que ver con la innovación social laboratorios de aprendizaje porque a través de los laboratorios de aprendizaje el ensayo y error va a permitir ser pioneros en la generación de mercados en la generación de productos la ventaja de ser competitivos la ventaja de tener capital político y mayor reputación y es importante esto también verlo como parte de la estrategia porque lo que sucede es que muchas empresas dicen nosotros acá queremos innovar nosotros aquí tenemos responsabilidad social pero no te equivoques porque si te equivocas ¿qué va a pasar? te vas perdés el trabajo tenés una mala reputación y si nosotros siempre pensamos de la misma manera y hacemos siempre lo mismo los resultados van a ser iguales para poder hablar de responsabilidad social para poder hablar de innovación tenemos que animarnos a ser diferentes y eso tiene que ser apoyado por la empresa tiene que ser parte de su política de su estrategia de su táctica entonces ahora llegamos a otra teoría que también nos abre y nos hace pensar este impacto de la ética como una nueva forma de pensar los negocios a la organización y es el enfoque de lo que es una corporación sustentable o una cultura sustentable y aquí vamos a hablar del enfoque de David Wheeler David Wheeler que en el año 2003 va a ser un modelo muy simple que también es una pirámide como la de Caron Caron la pirámide de Caron me lleva a pensar las responsabilidades dentro de la organización si yo pienso las responsabilidades de la cultura de la organización y la vinculación con el stakeholder a medida que lo reconozco y voy abriendo el diálogo con mi stakeholder y voy armando estrategias con mi stakeholder entonces voy a hablar de esta pirámide en tres niveles donde un primer nivel me dice voy a tener una cultura una cultura de cumplimiento cumplo con lo básico con la regulación hago donaciones con la comunidad pero no hablo de responsabilidad social no pienso indicadores no lo mido un nivel dos donde podemos colocar allí los programas de responsabilidad social o filantropía corporativa donde nuevamente por ejemplo en esta comunidad no solamente voy a hacer donaciones si yo hago donaciones de un producto de alimento para resolver la necesidad de nutrición de los niños lo voy a medir voy a decir a cuántos niños alcancé cómo tuvo el impacto en la altura en el peso en el rendimiento escolar yo lo entonces ahí hablamos de responsabilidad social porque lo hago lo mido y lo informo a través de los balances o reportes y un tercer nivel que Willard va a decir es la cultura sustentable en donde genero el máximo valor máximo valor porque en la triple línea de base ambiental económico y social es decir que está hablando de una estrategia de negocios básica que tiene responsabilidades ambientales y genera capital social es una cultura sustentable entonces vemos cómo va cambiando cada vez más la forma en que pensamos y hacemos negocios y esto yo les decía hoy al principio de la charla desde el año 1987 a través de la doctora Groh Brutland que fue exactamente la presidenta de la Comisión Mundial sobre el desarrollo el desarrollo y el medio ambiente en Naciones Unidas va a decir sustentabilidad desde el punto de vista global es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las próximas generaciones de satisfacer sus propias necesidades punto necesidades de qué aire agua poder caminar sin pensar en la capa de ozono poder vivir en un planeta donde no estemos pisando permanentemente plástico quiénes son las futuras generaciones nosotros somos la generación presente intergeneracional los mayores los adultos estamos trabajando en el legado para las generaciones más jóvenes de que profundicen las buenas cosas que hicimos y que no repitan las cosas que fueron errores y que las podemos cambiar dentro de ellas está cómo hacemos negocios dentro de lo que es ética dentro de lo que es pensar este nuevo marco de valores que están detrás de los negocios tenemos otro autor que es muy importante mencionarlo que es John Elkington John Elkington es quien va a crear este concepto de la triple línea de base en el año 1994 cuando va a decir es necesario pensar en el capital natural y el capital humano y al principio lo va a desarrollar a través de diagramas de Ben donde están como superpuestas lo ecológico lo social y lo económico y luego va a decir más adelante no en realidad son círculos concéntricos donde el más grande es exactamente el medio ambiente y aquí permítanme tenemos que mencionar el laudato si la última encíclica del Papa Francisco que habla de nuestra casa común si nosotros no administramos esta casa común con responsabilidad no solamente estamos impidiendo a las próximas generaciones sino que nosotros también estamos pagando las consecuencias pagando las consecuencias de la responsabilidad de otros y las nuestras ok Grisela ¿por qué las nuestras? cuando vos vas a comprar al supermercado cuando te compras algo te fijas y preguntás quién lo hace y cómo lo hace y quién paga el costo entonces Elkington va a decir primero es la burbuja ambiental el planeta sin planeta sin planeta no tenemos casa donde vivir después hablamos de lo social las personas y luego hablamos del económico entonces es necesario tomar este enfoque de la triple línea de base de Elkington para pensar en una manera distinta de cómo se mide el costo de los negocios hay algo que siempre las personas de recursos humanos dicen capacitación es pensado como un gasto y no como una inversión y en realidad es un grave error como responsabilidad social no puede ser pensado como un gasto eso es una inversión es la generación de capital es la generación de valor para todas las partes interesadas porque hasta lo mismo en capacitación si vos no le das capacitación a una persona que entra lo va a tener que entrenar el área de marketing o el área comercial que la recibe siempre lo único lo único que estás haciendo es trasladar el costo y cuál es el costo de ser socialmente responsable y acá quiero ir terminando esta primer parte pensando en una cosa fíjense y traten de buscar en internet hay un artículo muy interesante donde se habla de los tamaños relativos de los salarios entre un CEO Chief Executive Officer la cabeza de una empresa la cabeza ejecutiva de la empresa en comparación con los salarios medios de los empleados entonces uno puede pensar en Estados Unidos un CEO en comparado en su misma organización con un mando medio el CEO cobra 324 veces el salario de esta persona ok ética responsabilidad social en Alemania estamos hablando que un CEO cobra 90 veces el sueldo de un mando medio y en Noruega en Noruega un CEO cobra 16 veces el salario de un mando medio Noruega 16 y digamos totalmente opuesto a Estados Unidos 324 veces más y esto no hace una falta de ética todos tenemos uno puede decir son responsabilidades pero por qué 324 veces más porque no solamente 16 si realmente hablamos que la felicidad no la compra el dinero ¿qué es ser feliz? ¿qué es prosperidad? prosperidad prosperidad es la acumulación de cosas es una casa cada vez más grande es tener la ropa la última ropa que salió es tener el último iPhone que salió ¿vos qué querés? como decimos en Argentina hacer facha mostrando el iPhone o querés comunicarte ¿qué estás resolviendo? ¿qué necesidad resolvés? entonces cuando hablamos de ética y hablamos de negocios es algo que nos involucra a todos no solamente una organización con políticas para buscar transparencia y anticorrupción nosotros como personas de familias tenemos una doble moral tenemos una única moral hay dobles estándares es muy complejo hablar de responsabilidad social y de ética pero es muy interesante y como empezamos con esta frase es una idea a la que le llegó al momento esta es una idea a la que llegó al momento las empresas socialmente responsables son aquellas que ven la ventaja competitiva de crear una cultura y una forma de hacer negocios donde vivamos en prosperidad con felicidad con ganancia económica cuidando el ambiente y cuidando a las personas ¿es posible? sí pero también hay que dejar de dar una mirada dualista o sos sustentable o no sos o sos responsable o no sos muchísimas gracias gracias por acompañarme y nos vemos en la segunda parte gracias 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 gracias